Y nótese cómo empieza a sacudirse todo. Las personas que estaban en los alrededores salen. Ese es el metro de Lima. Esa es una de las estaciones en San Juan de Luriancho. De esa es la estación Bayobar. Observen. Las personas en los paraderos. Cómo algunas empiezan a correr. Otras se mantienen tranquilas. Les digo, yo estaba dentro de mi auto. Y dentro de mi auto sentí que se movió. Así que imaginen, me imagino lo que deben haber sentido todos aquellos que estaban con los dos pies en el suelo. O en un edificio en una altura mayor. Ahí están los postes. Cómo también tiemblan en medio de este sismo de 6 grados. Que se ha reportado poco antes de las 10 de la noche. 9 y 54 según la información del Instituto Geofísico del Perú. Ahí está algo que es común luego de un sismo. Automáticamente se genera con un cuello de botella y un poco de tráfico. Porque naturalmente todas las personas de pronto quieren irse a su casa. Quieren llegar rápido. Algo que también pasó. Se saturaron nuevamente las líneas telefónicas. De pronto la gente no podía llamar. No se olvida.